¿Qué es la comunidad pregunta? Gracias por la oficina de extensión y proyección social de nuestra escuela y que en este discutimos temas especialmente relacionados con el bienestar, con la calidad de vida, con los deberes y los derechos y que específicamente porque son situaciones que tienen que, que se relacionan con la salud pública, el tema de los servicios públicos, el tema de los asuntos del medio ambiente. Lo que nosotros buscamos es que ustedes, la comunidad, conozcan o se actualicen frente a temas relacionados con la salud, que participen activamente y que puedan tomar decisiones informadas y defiendan sus derechos en este ejercicio de participación social y democrática que tenemos e intentamos hacer. Bueno, en el día de hoy nos acompaña Miguel Ángel López Gómez, Miguel Ángel es coordinador del Grupo de Gestión Integral de Residuos Sólidos del DACMA, es ecólogo y especialista en gestión integral de residuos sólidos. Y Willis Izquierdo Ochoa, que es profesional operativo del Grupo de Gestión Integral de Residuos Sólidos, quien es además abogado y especialista en gerencia ambiental y desarrollo sostenible empresarial. Ellos nos van a hablar entonces sobre la importancia del reciclaje, sobre la normatividad a partir del 2021 y después vamos a hacer una conversación con ustedes para resolver dudas, inquietudes, para escuchar sus comentarios sobre la presentación. La actividad tiene una hora a cargo de la institución invitada, que en este caso es el DACMA, y aprovecho entonces para agradecer a nuestros invitados por haber aceptado esta invitación y al DACMA en general por hacer este trabajo con la escuela, con la escuela de salud pública. Y tendremos entonces una hora a los invitados y después estaremos resolviendo las preguntas, las inquietudes y compartiendo los comentarios de los asistentes. En este momento le doy la palabra entonces a Miguel Ángel López, coordinador del Grupo de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para que empiece su presentación. Y después Wilsley complementará esta presentación, hablándonos sobre todos los asuntos más operativos de este trabajo relacionado con el reciclaje. Recordar que los asuntos ambientales son asuntos dominantes, sociales, son determinantes de la salud y desde ese punto de vista son de un alto valor para conseguir resultados en salud. Recordar que la salud es multidimensional, que los problemas, tanto los problemas como la salud vista de un aspecto positivo se construye a partir de los asuntos, de muchos otros asuntos que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente, que tienen que ver con la oferta que el Estado proporciona para ayudar a que todas las poblaciones y las comunidades tengan la mejor calidad de vida y logren mejores condiciones de vida. Adelante entonces Miguel Ángel, voy a cerrar mi micrófono y a detener mi video mientras que usted hace su presentación. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muy amable también por la invitación. Comparto también el agradecimiento con mi compañero Willis, que también está conectado. Él entrará en la parte posterior a ser como la parte operativa, la parte de campo que hacemos directamente nosotros. Voy a compartir una presentación, entonces déjenme un segundo. Les voy a hacer un breve resumen de las actividades relacionadas con las líneas estratégicas que se maneja desde el Grupo de Residuos Solos. Obviamente antes mencionar que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA, que se encuentra ubicado en la zona norte por el barrio Versalles, cuenta en ese momento con una estructura que está conformada por dos subdirecciones. La subdirección de la calidad ambiental, que es la que nos compete en este momento, y la subdirección de Ecosistemas Yumata, que es la encargada de otros procesos que están relacionados con ecosistemas, con la parte de fauna, y que también hace parte integral de nuestra estructura. Está posiblemente el director, Carlos Eduardo Calderón Yantén, el subdirector, que se llama John Alexander Pozo Osorio, y el subdirector de Ecosistemas, el ingeniero Oscar Villar. En ese momento quienes hablan, pues ya con la presentación de la compañera, Miguel Ángel López, soy coordinador de Residuos Sólidos, y la idea es que, básicamente, les vamos a dar una charla relacionada con lo que estamos en residuos sólidos y con lo que hacemos día a día nosotros por las 22 comunas y una parte del área rural del distrito de Cali. Entonces, iniciamos. Básicamente, nuestro propósito es el de IBC, Inspección, Vigilancia y Control, a todo lo que tiene que ver con las actividades susceptibles de generar impacto por medio de los residuos sólidos, tanto ordinarios como RCD, en el distrito. Y establecer unas estrategias de gestión y planificación relacionadas con el tema. Y, básicamente, digamos que la esencia del DAGMA y la esencia del grupo de residuos sólidos es el IBC, es la Inspección, Vigilancia y Control. Habrán visto, obviamente han visto en calle que muchas veces se hacen intervenciones en puntos, se hacen intervenciones de limpieza, de mejoramiento, de siembra. Pero, entonces, está desde nuestras funciones la articulación con las otras dependencias y con las otras instituciones públicas y privadas que podamos trabajar en propio, precisamente, de esa protección a nuestro medio ambiente urbano y rural. Entonces, muchas veces hay, digamos, que información que no es o no tenemos el conocimiento referente, pues, a lo que realmente hace el DAGMA y lo que realmente hace el grupo de residuos como tal. Entonces, muchas veces llaman o colocan las PQR relacionadas, pues, que vengan a recoger los residuos, que vengan a limpiar. Y el DAGMA lo que hace realmente es una articulación con el operador de aseo, con la unidad administrativa que es la UAES, con planeación municipal. Hacemos articulaciones y hacemos alianzas con estas dependencias, precisamente para poder cumplir con estos, muchas veces, puntos que son reflejo de la misma falta de cultura que tenemos los caleños frente al manejo de residuos. Y esto es importante recalcarlo, pues, en el caso de que nosotros como caleños tenemos que comenzar a visualizar ese tema y ayudarnos, porque usted es la comunidad la que nos ayuda a nosotros a que esto no se presente en calle. El tema de RCD que vemos en las esquinas de RCD me refiero a residuos de construcción y demolición o los que son más llamados escombros, que son los que están en día a día en la calle y que impactan día a día nuestras comunas. Entonces, en este caso, ahorita el compañero Willis, que es el tema operativo más adelante, les dará el avantel, que es el número de nosotros para poder que ustedes también como comunidad nos ayuden a hacerle los ojos nosotros en calle y que nos informen cuáles son los impactos y qué podemos hacer. Bueno, el grupo de residuos sólidos se compone en este momento, en este año, de 11 personas, incluyendo el coordinador, una asistente administrativa que también es ambiental y que también hace visitas en el campo ambiental, apoyo también a nuestros compañeros y tenemos 7, 8 profesionales más, entre técnicos y profesionales, encargados pues de todo el tema, el tema de IBC, el tema operativo, el tema administrativo también y el tema contactual. Bueno, entonces, así como para rapidito iniciar con nuestros residuos, el origen de los residuos, como para contextualizarlos a todos, el origen de ellos vienen de lo comercial, de lo residencial, de lo industrial, de lo agrícola, de los servicios y de lo institucional. El comercial ya ustedes lo conocen, todo el tema de centros comerciales, todo el tema de armaciones de cadena, que está enmarcado en la parte comercial y ahí uno genera una gran parte de aprovechables relacionados pues con el tema de estos residuos. El residencial, Cali es una de las ciudades a nivel suramericano que es la que contiene más conjuntos residenciales en el casco urbano. Estamos hablando que en el momento hay aproximadamente 3,600 a 3,700 unidades o conjuntos residenciales en Cali y que son considerados grandes generadores de residuos y sobre todo en el tema orgánico. Entonces, el conjunto residencial, los multifamiliares son unos generadores importantes de residuos sólidos y que casi que el 96% de esos residuos puede ser aprovechado y transformado. El industrial pues sí, en Cali es una zona también que tiene una parte de industria, también esta zona industrial sí la maneja otro grupo que es el de gestión ambiental empresarial y que también está enmarcada en el tema de los residuos sólidos. El tema agrícola pues que muchas veces en la parte rural se evidencia mucho el tema de los residuos de los químicos, de los recipientes de los químicos, de los tarros que quedan. Entonces, estos tienen un manejo que se les debe dar y también tienen un sitio de disposición. De servicios institucional, pues que básicamente, pues obviamente también se maneja mucho residuo en el tema institucional referente a los desechables, por los almuerzos, por las comillas, por los eventos. Entonces, también estamos en ese y que estamos involucrados todos. Toda la comunidad caleña, toda la comunidad está involucrada en la generación. Un dato así importante, nosotros generamos, cada persona en Cali genera aproximadamente entre 0.63 y 0.70 kilogramos habitante de día. Un aproximado de lo que se ve reflejado en la calle, que es cuando nosotros, nosotros en nuestro hogar, en nuestro sitio de trabajo, generamos esa cantidad de residuos. 0.63 kilogramos habitante de día, que es una cantidad impresionante, dado que Cali está generando alrededor de 2.500 toneladas día de residuos y que son muchas veces la mayor parte de estos van a parar al relleno sanitario. Bueno, ¿cuáles son nuestras líneas estratégicas como grupo de residuos? Y para que ustedes también conozcan el tema de qué hace el grupo de residuos, qué hace el DAGMA y obviamente la subdirección de la calidad. En este orden de ideas, iniciamos con el arrojo clandestino de residuos. El arrojo clandestino es el que ustedes ven día a día, que normalmente se da en las horas de la noche, madrugada, donde no hay nadie vigilando porque no tenemos la capacidad de estar 24-7, que lo hacemos, pero que muchas veces el equipo operativo también no nos da basto para llegar a ese punto, pero estamos haciéndolo y estamos haciendo un trabajo articulado, como les decía, con los operadores de acero y con la UAS, por supuesto. Entonces, el arrojo clandestino es el que ustedes ven normalmente. Los lotes baldíos también es un tema complicado y complejo porque los lotes baldíos muchas veces son de orden privado, entonces hay que tener un manejo para ese tema. Deben tener un cerramiento, entonces también hacemos control sobre esto. Los puntos críticos de la ciudad, actualmente hay aproximadamente 62, 61 puntos críticos, ya recuperados nuevamente 100 porque habían 162 hasta el año pasado, este año ya quedamos en 62, entonces siempre se ha ido haciendo un ejercicio importante referente a todo este tema de los puntos críticos que en su mayoría encontramos RCD, y para los que van llegando, el RCD son los mismos escombros, pero técnicamente ese es el nombre de residuos de construcción y demolición. Tenemos el tema de aprovechamiento de residuos orgánicos, que también lo hacemos de la mano con la UAS, el tema de bodegas de reciclaje, me voy a sentar un poquitico aquí, ya les explico en los otros, tenemos el mercado, también atendemos o hacemos IBC a todo el tema de mercados móviles, tenemos el pequeño y el gran generador de RCD, el pequeño generador de RCD o de escombros son los que encontramos día a día en la calle, el que quiso hacer la remodelación de su baño, de su cocina, de su habitación, de su apartamento, esos RCD muchas veces terminan en calle y muchas veces, y la mayor parte del tiempo terminan en a orillas de Jarillón, de Río Cauca, de esos pequeños generadores que son los que les solicitamos a la comunidad que nos avisen, que nos manden imágenes, que nos manden fotos, que nos compartan, que nos digan dónde están esos impactos para nosotros también establecer estrategias y poder comenzar a minimizar estos impactos. Y el gran generador de RCD, pues básicamente son las cosas que, las que están día a día en su proceso de construcción y que ellos tienen un manejo, pues realmente deben entregar un plan de manejo ambiental de RCD, están reportados con nosotros en el DAGMA, que tienen un control mucho mayor porque los tenemos ahí frente a nosotros y tenemos un control y obviamente pues la cantidad va a ser mucho mayor a la de un pequeño generador. Y pues obviamente tenemos una plataforma digital de RCD donde reportan todo lo que son los proyectos, donde reportan las obras y ahí reportan pues todo el tema de RCD, de lo que están haciendo. Y por supuesto tienen un certificado de disposición final de esos RCD con un gestor autorizado. Y el pequeño generador se basa básicamente, es preciso en eso, en que no tienen un certificado, en que los dejan en la calle, en que muchas veces lo que no se debe hacer es entregarle esos a un vehículo de tracción animal, que son los que precisamente van y impactan las fuentes hídricas, el jarillón y zonas verdes. Y entonces se les paga a ellos y claro, ellos van y desechan este material en sitios no autorizados para los RCD. Y obviamente pues ahí no hay un certificado de disposición final, pero sí se puede. El pequeño generador puede llamar al operador de aseo, programar una recolección de ese material, lo puede hacer sin ningún problema, lo puede llamar, lo guardan de acuerdo a la programación del operador, de acuerdo al operador de la zona, ciudad limpia, promoambiental, veolia, entonces llaman, hacen la programación. Y también tienen la posibilidad en la página de la alcaldía de colocar ustedes gestores de RCD y les sale el alistado de los que están adscritos a la página del DACMA y de la alcaldía y también pueden llamarlos. Los sellos son obviamente privados, pero pueden llamar, lo hacen la recolección también en algunos casos. Entonces también lo pueden hacer, pero digamos que el pequeño generador va más enfocado pues al tema del operador de aseo de la zona. Tenemos todo el tema de RESPEL y RAE, pues el RESPEL de residuos peligrosos, trabajos de la mano con el grupo de GAE en el tema de gestión ambiental empresarial y el tema de residuos de aparatos electrónicos, que también pues es un tema bastante complejo. Todos tenemos un celular, todos tenemos un celular, todos cambiamos la fila en algún momento, esa fila de los que se pueda cambiar, se cambia, queda el residuo, todo eso se debe manejar. Hay sitios en la ciudad de Cali, ya en los centros comerciales, puntos verdes donde se pueden ir a disponer de estos residuos de manera controlada y de manera que no vaya a generar un impacto ni a zonas verdes, ni a fuentes hídricas que lo han multiplicado en este momento. Me devuelvo entonces a eventos masivos, a empresas públicas, a establecimientos de comercio, plazas de mercado, unidades residenciales y centros comerciales. ¿Por qué me devuelvo a ellos? Porque resulta que a estos seis hay un decreto que está en ajustes, que en este momento es el 0059 del 2009, que básicamente obliga a todos estos sectores, a los seis sectores, a tener un sistema de gestión integral de residuos sólidos, que es el encargado precisamente de manejar esos residuos dentro de cada uno de estos sectores. Entonces, es muy importante que lo conozcamos. Próximamente estaremos ya, creería que la segunda semana de diciembre, muy posiblemente ya tengamos el decreto y los manuales listos en páginas y que ya la gente lo pueda consultar y básicamente es que todos nos centremos en que estos manuales son el derrotero, son la guía para que podamos nosotros, como ciudadanos, hacer un programa, perdón, un sistema de gestión integral de residuos en cada uno de los sectores. Tanto para eventos masivos, donde se les dice al dueño del evento que debe tener un proceso de sistema de gestión de residuos en su evento, pues cuando había eventos, por supuesto, en este momento pues está todo parado, pero igual se les aclaraba toda una logística en cuanto a las canecas, en cuanto a todo el proceso de manejo de estos, una unidad de almacenamiento temporal para poder hacer la separación y que esos van amarrados al cumplimiento también de una sentencia que nosotros decimos que deben contar con el apoyo de las asociaciones de recicladores que en este momento hay 31 adscritas ante la alcaldía y que son las que ya están conformadas legalmente y que pueden hacer un trabajo de reciclaje y aprovechamiento frente a estos residuos generados en los eventos masivos. En el tema de empresas públicas, pues tenemos también el sistema de gestión relacionado pues con el manejo de residuos sólidos en las entidades públicas, en el CAM, en el Centro de Atención Municipal, en donde está la alcaldía, pues por supuesto allá hay un sistema que se maneja en todo el tema de residuos y todo esto está, todo esto está amarrado al tema de, al tema de, de todas las dependencias, ¿no? De todas las secretarías que están por fuera del CAM, pues tienen que tener su programa. En el caso de nosotros que estamos en el Fuente de Versalles, en Versalles, pues ya tenemos el manejo que se está haciendo y se está articulando con Contraloría, con Educación, con Vivienda, con la ENRU, que son otras dependencias que están dentro del edificio. El establecimiento de comercio, todos los que tengan 50 metros cuadrados en adelante deben tener un sistema de gestión de residuos sólidos enmarcados en lo que la actividad lo amerita y en lo que obviamente generan como residuos. Todos, absolutamente todos, y obviamente pues deben tener una claridad referente a eso. Bueno, me devuelvo un momentico. Ah, bueno, sigo con conjuntos residenciales. Aquí quiero hacer énfasis de algo muy importante. Está el decreto para el sistema, pero también dentro de este nuevo, de este nuevo reto que se ajustó y el manual, y aparte de los ordinarios, aparte de papel, vidrio, plástico, metal, cartón, todo lo que se genera normalmente, los orgánicos. También hay que tener en cuenta los RCDI, los residuos de construcción y demolición. Debemos tener en cuenta los RAI, los residuos de apat, los electos perénicos. Debemos tener en cuenta los aceites de cocina usados, que eso es también un dolor de cabeza, y ya hay gestores para eso, que están también en la página del DAGMA. Se los pueden consultar como gestores ACO, y ahí les ha listado. No desechemos ese aceite ni a la canterilla, ni en la cocina, ni en ninguna parte. Envasémoslos, envasémoslos en un recipiente plástico, y cuando tengamos una cantidad que amerite, se llama gestor. Ellos lo recuerden sin ningún problema. Y también, obviamente, hacer claridad frente a los residuos hospitalarios. En los conjuntos residenciales se han presentado, hoy por hoy se han generado, se están generando más residuos hospitalarios. Aparte, pues, del tema de pandemia, pues, antes también, sondas, agujas, todo lo que eso genera en este proceso de generación de residuos. Entonces, ahí está el compañero asistente, que está también atendiendo la charla. Bueno, seguimos con las plajas de mercado, que están enfocadas precisamente en todo lo relacionado con el tema de orgánicos también, en el tema, pues, del manejo de los orgánicos, que en las plajas de mercado también se genera una gran cantidad. Y está el tema, pues, por supuesto, también está amarrado al manual comunitario. Bueno, centros comerciales es igual. Ya los centros comerciales son muy juiciosos y todos están enmarcados en eso. Jardín Plaza, Unicentro, Cosmo Centro, Palmito, sobre todo, están enmarcados en el tema de manejo de residuos. Ya tienen un sistema y un programa de residuos ya concreto y sostenible dentro del proceso. Bueno, esa es como, a grosso modo, las líneas estratégicas y ya, pues, lo que hacemos día a día y que lo hacemos, como les decía, en las 22 comunas de Cali y en parte de la zona rural. Y, obviamente, nos apoyamos de todo el resto de equipos, salud pública, planeación, desarrollo económico, gobernanza también de la otra subdirección. Entonces, trabajamos de la mano entre todos y le hacemos un ejercicio de equipo. ¿Listo? Bueno, aquí está, bueno, aquí básicamente es el Entrando por Casa, que lo que les decía, pues, de las instituciones públicas. Este es el edificio que ustedes ven, el café es el Dagma. Y aquí hay algo, hago un énfasis en las que ustedes ven en la parte de abajo, que es el nuevo Código de Colores que nos va a, que inicia a partir de enero del 2021. Bueno, ya inicia a partir de junio, pero ya el próximo año debe estar institucionalizado en todos los sectores el tema del verde, perdón, blanco, verde y negro, que es el blanco para residuos aprovechables, plástico, papel, cartón, vidrio, metales. El verde para orgánicos, aprovechables. Y el negro, que son residuos no aprovechables, que ya entre comillas son los que se van para el relleno sanitario y que, pues, es el que ya está como la basura, entre comillas, ¿no? Es un residuo, pues, que ya queda como residuo. Y esta es la idea, pues, que lo van a estar viendo para que comience a grabarle. Acuérdense que nosotros manejamos en Cali el azul y el verde. Ya ese desaparece a partir del próximo año e inicia el blanco, verde y negro. Estarciendos de comercio, que son todos los relacionados, pues, con el tema de, precisamente, con el tema del programa de residuos en todos los sectores. Como les decía, 50 metros cuadrados en adelante. Plagas de mercado, todo el tema de aprovechamiento de residuos en conjunto con los mercados móviles, que hay varios en la ciudad y que está haciendo un trabajo importante relacionado, pues, con ellos y que realmente son muy prestos a recibir las indicaciones y nos están ayudando mucho en el ejercicio de este tema orgánico. Unidad de residencia, de lo que les decía, pues, el conjunto de residencias y centros comerciales que van enmarcados, pues, también en el cumplimiento de este decreto y que realmente, más que el cumplimiento, es el manejo de esos residuos sólidos. Realmente, es cultura, es saber, yo creo, yo creo que un ejemplo claro, que puede ser un poco fuerte, pero que lo hacemos en nuestra casa, no vamos a tirar o a disponer residuos de agua en la cama. Asimismo, en la ciudad, nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que la ciudad es de todos. La ciudad, los sitios son de todos, es de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que comenzar a respetar los espacios, las zonas verdes, las fuentes hídricas, todo lo que es de ciudad. O sea, no podemos permitir que la ciudad continúe. O sea, hemos hecho mucho con Dagma y con toda la administración para poder que la ciudad esté, y con los operadores para que la ciudad esté limpia, pero muchas veces la misma comunidad se encarga de... Nosotros limpiamos hoy acá, un ejemplo, Santa Elena, sobre la 25. Limpiamos, y a las dos horas ya la gente está tirando residuos. Se hace limpieza constante el río Cali sobre el bulevar. Varias veces, varias dependencias han hecho limpieza. Y en una hora, ya otra vez está impactado. Entonces, son cosas, situaciones que realmente, muchas veces dices que el Dagma no hace nada, el Dagma no controla, el Dagma no revisa, el Dagma no hace nada, sino pasear por la ciudad y realmente el Dagma sí hace. Lo que pasa es que la misma comunidad se encarga de hacer otro reflejo de la situación y parte de eso es la cultura. Yo creo que como caleños, como cívicos, que siempre hemos ido, tenemos que volver a eso. Tenemos que volver al tema cívico, al tema de respetar los espacios, de respetar las zonas comunes que son nuestras vías, nuestros andenes, nuestras zonas verdes, las ciclorrutas. Todas las zonas son de nosotros y son para nosotros. Necesitamos que la cultura ciudadana vuelva, que el tema de civismo vuelva a Cali. Somos una ciudad, fuimos una ciudad ejemplo. Tenemos que volver a eso. Entonces, y ahí se radica el tema y la problemática de los residuos sólidos en Cali, cultura y educación. Eventos masivos, ya les conté todo el tema de eventos masivos. ¿Qué hacemos? Ingresamos al evento masivo. Estamos en el inicio, el durante y el después y cerramos con la asociación de recicladores. Un tema así, una cifra así fuera. Para que ustedes se den cuenta de cuánto genera un evento, petróleo. Petróleo está generando, estuvo generando en sus días entre 70 a 84 toneladas de residuos y muchos, la mayoría, harán aprovechables. Entonces, háganse una idea de los eventos que se hacían en ese entonces. Entonces, tengamos también claridad sobre el tema de los residuos en los eventos. Tenemos el tema de Respel y Rai, que se han hecho varios ejercicios frente a todo el proceso de posconsumo y hacemos eventos relacionados con eso. Tenemos grandes generadores, lo que ya les decía, las obras, grandes y pequeños que son las obras. Hacemos control a las obras. Por supuesto, tenemos un registro de las obras, pero también hacemos visita a las obras y evidenciamos que la información que nos pasan a nosotros esté acorde a lo que vemos en campo. El tema de los RCD domiciliarios también. O sea, es un día, es el día a día. En el momento, le digo yo a los compañeros de trabajo cuando están en calle, si van de la oficina a la casa o de la casa a la oficina o van a hacer una vuelta, miremos, en la calle vemos y paramos y hacemos la aclaración. La idea cuál es, no es sancionar. No es sancionar, pero sí, obviamente, a la tercera vez ya de avisado, por medio de un acta se le dice al usuario que no debe ocupar el espacio público, que debe estar señalizado, que debe estar empaquetado en bolsas de 25 kilogramos. Bueno, todas las indicaciones que le da para los domiciliarios y si no atienden el llamado, segunda visita posterior, ya pues desafortunadamente la tercera ya se entra en un proceso sancionatorio que es un poco más complejo y que realmente no queremos llegar nosotros como grupo y como Dama lo que queremos es ser un poco más preventivos y educativos frente precisamente a esto. Eduquemos primero, prevengamos y después si ya no hay opciones, pues desafortunadamente la misma comunidad se encarga de eso. Tenemos las bodegas de reciclaje también. Hay muchos en la ciudad de Cali, muchos que tienen problemas legales en el tema de actividades en la zona. Entonces tenemos obviamente un ejercicio en donde con ellos hacemos visitas con seguridad y justicia, con salud pública y entonces hacemos un tema de acompañamiento también a estas empresas. Bueno, más que empresas, si son empresas que estén legalmente constituidas, son bodegas de reciclaje, obviamente son los emprendimientos, son empresas, pero obviamente si están en el marco de la legalidad y si no, pues toca que hacer un proceso de cerrar y que se vuelvan legales para poder que ellos puedan ejercer su actividad como ya. Bueno, tenemos los lotes de valdíos que ya les había mencionado. Son lotes también que muchas veces son personas que, propietarios privados que los dejan abandonados y se convierten en otro tema, como ustedes pueden ver en la imagen. Ya por supuesto esto ya en algunos casos se ha limpiado, ya son imágenes anteriores, pero los lotes siempre se siguen presentando problemas y eso es lo que nos queremos, y queremos que la comunidad que está hoy nos indique todo el tema de dónde están estos impactos que muchas veces por tener las 22 comunas y es parte de la zona rural, pues a veces nos sale de las manos puntos que muchas veces no están dentro del radar de nosotros y ahí entran ustedes a participar precisamente de esos ojos en calle. Aquí tenemos también pues ya todo el tema de la vía, ahí ven ustedes la autopista, ven los andenes, obviamente ya estos muchos se han limpiado, muchos ya están pues en proceso también de intervención. Estas son las zonas que intervenimos nosotros, las 22 comunas, como les digo somos 11 personas frente a ese proceso, un proceso bastante complejo y el tema de residuos no es fácil y el tema, insisto mucho en el tema cultural y en el tema pues educativo también. Aquí está un ejemplo de la 44 con 26 donde hay un encerramiento para unos gatos, se hizo una intervención con un operador de aseo, con las dependencias, se hizo cerramiento, se hizo siembra y afortunadamente la comunidad atendió y está muy conectada con el tema y no se ha vuelto a impactar, entonces tenemos pues una opción bastante importante que se puede hacer y que podemos seguir con la ayuda de la comunidad podemos seguir haciendo. Aquí está pues, esa es la 44, hicimos unas actividades de ACMA al barrio donde iban todas las dependencias e interveníamos pues los puntos, invitábamos a la gente para hacer el manejo de residuos como tal. Tenemos también todo el tema pues de predios, estos son los predios que les digo que muchas veces van a disponer de forma inadecuada en sitio no autorizado y ahí sí inicia un proceso sancionatorio de todo ese proceso pues que va enmarcado en el incumplimiento de la normatividad y obviamente en la afectación de los recursos naturales. Tenemos una dentro del mismo grupo rota. Estamos al canal en un tema de respuesta inmediata entonces si nos llaman evento o hay algún tema de residuos en el caso aquí del árbol que estaba lleno de residuos se llevó se hizo todo el operativo con la policía por supuesto con el operador y en cuestión de una mañana pues se hizo la recuperación y ahí pueden ver el árbol que está ya limpio. Entonces también es un tema que se ha conformado con el grupo de residuos. Entonces eso es básicamente lo que hacemos en todas las comunas de la ciudad de Cali y la idea es pues que insisto mucho en que ustedes son nuestros ojos y nuestros oídos en el grupo en el grupo de residuos tenemos el correo dagmaresiduos arroba cali.gov.co ahí pueden también escribirnos y ahora ya le voy a dar paso al compañero Willis Izquierdo que es el el operativo del grupo y el que está el día a día en campo y en calle. Entonces los dejo los dejo en la voz del compañero y ya nos veremos entonces para volver a las preguntas si tienen dudas. Muchas gracias. Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Willis Izquierdo yo soy profesional del grupo de residuos sólidos estoy a cargo de la coordinación de la parte operativa paso pues a contarles lo siguiente referente pues a la parte operativa es muy importante la exposición que hizo el ingeniero Miguel Ángel toda vez que pues la verdad no hay compromiso de la comunidad por el manejo o con el manejo de los residuos teniendo en cuenta que hay una normatividad la cual sanciona a las personas que hacen una disposición inadecuada de residuos entonces empezamos cuando hacemos las remodelaciones de las viviendas lo primero que hacemos es entregarle los residuos de construcción y emolición a los vehículos de tracción animal o a los carreteros de mano estas personas están llamadas transportadores informales ya que ellos no se encuentran registrados en la plataforma de el Dagma entonces ¿qué hacen estas personas? estas personas en el afán de conseguir su sustento diario lo primero que hacen es disponer los residuos en el espacio público como hablaba el ingeniero Miguel Ángel ahora en los canales de agua lluvias en la zona de protección de los ríos y esto hace de que nosotros como autoridad ambiental ejercemos un control bastante estricto ya como ustedes pueden evidenciarse que esto es una contaminación ambiental y en estos operativos que nosotros realizamos estamos acompañados de la policía ambiental la policía y la Sijín cuando hacemos este tipo de operativos en la zona de protección de los ríos en los cuerpos de agua nosotros presentamos un informe cuando se sorprende en flagrancia a las personas disponiendo de manera inadecuada los residuos sólidos y a su vez la policía los presenta ante la fiscalía para iniciarles un proceso toda vez que está tipificado como delito ambiental en el código penal entonces estas personas por esta conducta tienen una pena de 4 a 6 años entonces debemos de evitar pues entregarle estos residuos a aquellas personas para que no nos causen un daño ambiental por otro lado tenemos la presentación de los residuos ordinarios los residuos ordinarios son los que salen de nuestras viviendas nosotros cuando generamos los residuos o cuando vamos a presentar los residuos la norma nos dice que tenemos que presentarlo tres horas antes al paso del vehículo recolector pero ¿qué hacemos nosotros? pues como madrugamos si el vehículo pasa en horas de la noche como madrugamos nosotros sacamos la bolsa y se nos queda la bolsa con los residuos todo el día entonces ¿qué hace el habitante de calle en el afán de conseguir su sustento diario? pues se lleva la bolsa con los residuos abre la bolsa en la zona verde en el canal de agua lluvias o en la misma zona de protección del río la rasga saca lo que le sirve y lo que no le sirve pues lo deja esparcido en estos espacios entonces lo que si queremos o invitamos a la comunidad en general es a que los residuos los presenten tres horas antes al paso del vehículo recolector como lo establece el decreto 177 del 2015 también estas estos son comportamientos contrarios a la convivencia ¿sí? y está establecido en la ley 1801 la cual la policía nacional es la que impone los comparendos por estos comportamientos contrarios a la convivencia entonces en ese orden de ideas ¿qué hacemos nosotros para evitar que estas personas pues nos dispongan de manera inadecuada o presenten sus residuos en los horarios no establecidos pues primero se hace una socialización eso se llama una estrategia de IEC información educación y comunicación después de realizar estas jornadas de IEC posteriormente vienen los operativos de control con el fin de que la comunidad o los comerciantes no nos digan mire es que yo desconocía que existía la norma que no podía presentar los residuos en horarios no establecidos y ya nosotros pues iniciamos nuestro proceso administrativo es importante tener en cuenta de que hay muchos puntos críticos en la ciudad y esto se debe a la conducta inadecuada que nosotros tenemos porque lo que hacemos primero es por no ver los RCD de la remodelación que hice del cambio de la puerta del cambio de la ventana lo primero que hacemos es pagarle a la persona que pase por ahí para que nos arroje los residuos nos recoja los residuos y nos los dispongan en un sitio no autorizado no para eso existen las líneas de atención al cliente de los operadores de aseo la ciudad para la prestación del servicio público de aseo está dividida en cuatro zonas zona norte zona sur zona oriente y zona occidente entonces cada zona de operación tiene un prestador del servicio entonces en la zona oriente está Beolia en la zona norte está Promocalia en la zona sur está Promovalle y en la zona occidente está Ciudad Limpia entonces dependiendo donde estemos ubicados existe una línea la línea 110 que es la línea de atención al usuario y reportamos que tenemos unos residuos de construcción y demolición por favor solicitamos nos hagan una visita el operador hace su visita la norma nos dice el operador tiene un tiempo establecido para hacer la visita y retirar los residuos el tiempo establecido es de cinco días entonces inmediatamente generemos los residuos llamamos al operador para que ellos realicen la visita y posteriormente los retiren con eso nos evitamos que la autoridad ambiental y que la autoridad policiva nos imponga una sanción por no acatar la normatividad también quiero informarles que cuando en época de junio diciembre que es la época en que se recibe la prima estamos nosotros los colombianos muy dados a que queremos hacer la remodelación o que queremos cambiar el juego de sala que queremos cambiar el juego de alcoba que queremos cambiar bueno en fin el colchón entonces que lo que recomendamos nosotros como autoridad ambiental es también estos residuos están catalogados como residuos especiales o voluminosos estos residuos no tienen ningún costo para la recolección diferente a los residuos de construcción y demolición que también están catalogados como especiales eso sí tienen un costo el operador de aseo cuando hace la visita cuantifica el volumen y ese es el cobro que ellos le hacen ellos cobran por metro cubo en el caso de los residuos voluminosos como los colchones poltronas armarios no tienen ningún costo ustedes solamente llama al operador de aseo de la zona y él cuadra la cita y se les lleva estos residuos voluminosos entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta línea de atención al cliente 110 porque de lo contrario nosotros vemos en la calle la poltrona el comedor bueno cantidad de residuos voluminosos que en últimas van a parar a los canales de agua lluvia y después llegan al río Cauca o al río Cali entonces cuando identificamos nosotros estas personas que le están entregando este tipo de residuos a los habitantes en condición de calle o a las personas que no están legalmente constituidas como ESP empresa de servicios públicos nosotros iniciamos un proceso sancionatorio entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones porque desde la parte operativa del DAGMA evidenciamos todo este tipo de situaciones generamos sanciones y a la comunidad cuando le tocan el bolsillo a la comunidad no le gusta entonces es importante reitero nuevamente es estar atento a la información que le dan los operadores de aseo los operadores de aseo tienen un área de comunicación donde ellos socializan también sus frecuencias la norma los obliga a que ellos deben socializar la frecuencia a que ellos deben de informar por un diario oficial en caso de que la frecuencia cambie de día entonces con eso pues los invitamos nosotros a que pues hagan un manejo adecuado de los residuos toda vez que el decreto 2811 del 74 que es el código nacional de recursos naturales nos faculta a la autoridad ambiental para imponer las sanciones y a través de la ley 1333 nosotros iniciamos los procesos sancionados entonces en ese orden de ideas es no entregarle los residuos a personas que no estén autorizadas para ejercer esa labor cuando como les dije inicialmente se sorprenden las personas disponiendo residuos en un cuerpo de agua ese está tipificado como un delito y es sancionado por un juez de la república entonces pues para que ustedes tengan buen conocimiento de qué se debe hacer con este tipo de residuos nosotros estamos todo el tiempo en territorio nosotros realizamos las visitas a los pequeños generadores les informamos cuál es el manejo adecuado que se le debe dar a estos residuos realizamos visitas a establecimientos de comercio también porque los establecimientos de comercio pues generan también bastantes residuos y estas personas por evitar pagar un costo más porque como es una actividad comercial que ellos desarrollan pues se lo entregan al habitante en condición de calle o a otra persona que no cumpla con la norma actividad entonces también si de pronto hay personas que tengan establecimientos de comercio es importante que se contacten con el operador de aseo porque un establecimiento de comercio no genera la misma cantidad que genera un domiciliario ellos generan más y por generar más deben de pagar un poquito más y la recolección se la hacen también si la necesitan todos los días se la hacen todos los días pero recuerden que la frecuencia domiciliaria es solamente tres veces por semana como nosotros generamos poco en las viviendas nosotros podemos esperar a que pase día por medio el vehículo diferente es al establecimiento de comercio que genera residuos todos los días al igual que los establecimientos de comercio que generan aceite de cocina usado pues esto deben contratar con un gestor autorizado la recolección no disponerlos en la red de alcantarillado como hacen muchos que también eso es causal para sancionar entonces pues eso prácticamente es lo que hacemos nosotros desde el grupo de residuos sólidos en las acciones de inspección vigilancia y control vigilar todas las fuentes generadoras de impactos ambientales entonces no sé pues si alguien tiene alguna pregunta con respecto a las acciones de control que ejercemos nosotros en el territorio con mucho gusto estaré atento a responderle hola muchas gracias willy por su por su aclaración sobre todo contarnos de cosas mucho más operativas así nos lo había anunciado tu compañero miguel cuando nos dijo cómo cómo iban a orientar la charla bueno hay unas preguntas del público pero antes de esas preguntas del público yo quisiera que ustedes de una manera muy a partir inclusive de los mismos ejemplos de lo que hacen le explican a las personas esas tres palabras que ustedes definen como lo que es de su acción ustedes dicen ustedes hacen inspección vigilancia y control entonces si para comprensión de las personas y el auditorio ustedes nos pueden mostrar un ejemplo que nos permita entender la diferencia entre inspeccionar vigilar y controlar o si definitivamente no se pueden separar están tan articuladas que digamos que todas las acciones que ustedes hacen contribuyen a esos tres asuntos sobre todo es una pregunta para aclarar porque algunas veces nosotros en nuestras jergas institucionales académicas usamos términos que la gente no comprende bien entonces les pongo primero esa pregunta que me parece clave y después entonces que me responda esa pregunta voy a leer hasta ahora tengo cuatro preguntas del público aquí disponibles hola buenas buenas bueno en cuanto al tema de IBC de inspección vigilancia y control van amarradas las palabras y a eso se le puede sumar la S de seguimiento la inspección la hacemos realmente desde el punto de vista de autoridad ambiental como autoridad ambiental en el tema precisamente de revisar todos estos procesos que están dentro de la dentro de nuestro resorte y que se dé cumplimiento precisamente a la normatividad ambiental el vigilar pues es básicamente un tema como preventivo y decirle a la gente vea ojo que hay un tema de normativo que se debe cumplir y ese es como el tema de vigilancia de estar atentos a estos procesos y obviamente el control va amarrado pues a realmente hacer control frente al manejo de los residuos en general en todos los sectores y ya el control va enmarcado pues obviamente en una en un podría podría llegar a un tema ya pues sancionatorio porque ya sería como la como la final del control si no se hace como les explicaba ahora si hay una visita una visita posterior y a la tercera vez ya no está atendiendo al acta y a la visita pues entonces se procede con un sancionatorio y le aumentamos el AS y el AS seguimiento entonces también es un tema educativo entonces hacemos seguimiento a estos procesos entonces la primera visita inspeccionamos la segunda podríamos ser que vigilamos y la tercera si ya no entendieron pues hacemos un control mucho más efectivo frente a eso pero en las las tres hacemos un seguimiento constante a cada uno de esos procesos que llevamos desde nuestras líneas estratégicas entonces a ese IBC como les digo se le suma también el seguimiento como tal muchísimas gracias Miguel bueno entonces aquí tengo unas preguntas de Luceli que básicamente son dos temas primero si el nuevo código de colores aplicará también al sector salud y la segunda pregunta que nos tiene Luceli es si para la recolección de los de los RCD en el sector salud también se hace con gestores municipales ejemplo Veolia bueno le respondo la primera la segunda de la dejo compañero Willis la primera si el código de colores pues es para todos los sectores obviamente en salud sabemos que ese es rojo que ese es de hospitalarios y ahí no va a cambiar nada y no ha cambiado pero obviamente si nos vamos a zonas comunes de los de las clínicas de los puestos de salud pues sí precisamente tendríamos que manejar el código de colores porque pues ahí se van a generar residuos ordinarios y aprovechables dentro de los dentro de la misma gente que está ahí no es cierto entonces el tema de salud pero puntual hay que dar claridad es que seguimos el color rojo que es para hospitalarios eso sigue normal se sigue sin ningún cambio pero en zonas comunes de estos sitios de salud si debe existir un tema pues de el código de colores en sus nuevos colores para que podamos también nosotros que la comunidad comience a entender en estos espacios la importancia de la separación obviamente pues van a haber un poco menos de orgánicos muy posiblemente en estas zonas pero precisamente para eso del sistema de residuos sólidos y que se han marcado bajo la norma ya perfectamente de salud hoy paso a la segunda para el compañero Willis sí bueno es importante la pregunta miren el decreto 177 del 2015 nos informa de que la recolección de los RCD es de libre competencia o sea como estamos enmarcados en cada zona si yo vivo en el norte y en el norte es Promovalle y yo quiero que me recojan unos RCD y llamo a Promovalle y Promovalle se demora en recogerlos pues yo puedo llamar a otro operador puedo llamar a Ciudad Limpia que queda en la zona occidente o puedo llamar a Begolia que queda en la zona oriente eso es de libre competencia y no tiene ninguna restricción también los vehículos que fueron reemplazados por las carretillas o sea los de sustitución de tracción animal estos vehículos también prestan el servicio especial de recolección estos residuos que recogen los vehículos de sustitución de tracción animal estos residuos van a parar a la estación de transferencia que queda en la avenida Simón Bolívar con carrera 50 son los únicos bueno y hay varios gestores autorizados que están registrados en la plataforma del DAGMA a ellos es que se les debe entregar este tipo de residuos no interesa que esté en una zona distinta a la donde yo viva bueno gracias Willy por aquí Edgar Caravello nos dice que está muy de gusto con este programa de nivel ambiental y que ve como el DAGMA tiene su programa de recolección otras preguntas tienen que ver creo que alguna parte ya la respondió Willy no sé si ahí puedas complementar algo hay algunas preguntas que vienen del Facebook entonces no tengo claro aquí quién las estoy haciendo porque me las están pasando desde esta decisión pero tiene que ver con cuál es el tipo de tratamiento de disposición final para los RCP creo que parte ya se contestó y sí pero si hay algo que complementar les pido que lo hagan hay otra pregunta específica sobre los sitios de referencia en Cali para botar CDs cables que tienen que ver con estos programas especiales de recolección y hay unas preguntas particulares no creo que y otra dice que si hay alguna entidad en Cali que se encargue de recitar el licopor y que se debe hacer con los residuos de difícil aprovechamiento como las bombas de látex hablemos de estas tres y ahora continúo con algunas más particulares de salud también Si quieres Willis complementa lo de los RCD y sigo con la segunda pregunta Listo si la disposición final los RCD son susceptibles de aprovechamiento entonces hay tres empresas unas que quedan fuera del perímetro urbano que están aprovechando los residuos de construcción y demolición es para transformarlos en materia prima y hay otros sitios que son para disposición final también que quedan fuera del perímetro urbano aquí en Cali solamente de acuerdo a lo establecido en el POT no tenemos ninguna estación provisional de descarga que es la estación de la 50 ahí solamente llegan los residuos y el municipio a través de la unidad especial de servicios públicos la UAES son trasladados a sitio de disposición final estos residuos que llegan a la carga 50 no se están llevando a un sitio de aprovechamiento solamente hay tres sitios que realizan aprovechamiento de RCD en el tema de escombro cuando hablamos de RCD también tenemos involucrado lo que es la tierra cuando hay un movimiento de tierra para los grandes generadores esta tierra o este RCD es aprovechado también en otros proyectos constructivos me explico si yo tengo yo estoy construyendo 20 apartamentos y realicé un movimiento de tierra y resulta de que hay otra otro gran generador que necesita ese material porque necesita levantar la cota del terreno ese material está catalogado como material de aprovechamiento y los otros de RCD que les informaba anteriormente están catalogados como aprovechamiento en transformación sigue Miguel hola listo gracias Willis en el tema de en el tema precisamente de los esos trabajos involucrados en el tema de posconsumo pues ya en la ciudad de Cali como les decía hay varios puntos precisamente hay un punto muy grande que han colocado una empresa privada que también está digamos que trabajamos de la mano con ellos que se llama Prisiclos y tienen un punto en la avenida Paso Ancho en la 14 de la avenida Paso Ancho donde pueden ir a disponer toda clase de residuos relacionados con aprovechables también obviamente aprovechables y pues más que todo es reciclado y que ahí pues obviamente también están todos hay un punto verde donde se pueden disponer pilas los iris cables todo el tema que ve con RAE todo lo que tiene que ver con periféricos e impresoras obviamente los toners y estas tintas muchas veces se hacen directamente con la empresa entonces son muchos puntos está ahí está el de Valle de Lili está Calima Cosmocentro también tiene un punto verde Palmetto también tiene punto o sea ya Chiquichap todos los centros comerciales están enmarcados en comenzar a difundir precisamente todo ese manejo y que a eso pues están todas las empresas tratando de hacer aprovechamiento de todo esto recibe eso es como que eso es como en este momento como el ejercicio que tenemos que hacer insisto mucho en esa en ese tema cultural en el tema educativo y que nos y que nos concentremos en que si en algún momento salimos a hacer una gestión en un centro comercial llémonos los residuos las pilas hay sitios para las pilas hay sitios para los medicamentos o puntuaciones de los medicamentos las luminarias esas luminarias no las saquemos a la calle no las dispongamos en la unidad de almacenamiento de los conjuntos esas las podemos llevar porque además no son muchas si acaso dos tres bombillas o unas lámparas las grandes que las podemos ir a disponer a estos sitios que precisamente son para eso para que la comunidad entienda la importancia de separar estos residuos ok muchas gracias bueno hay mucha participación y eso que son pocos en este momento pero el tema es muy muy interesante tiene la gente tiene mucho interés muchas muchas preguntas bueno hay unas preguntas particulares del sector por ejemplo y de acuerdo al contexto alguien nos pregunta cómo es el manejo de residuos del COVID-19 y relacionado con salud también cómo eliminar los restos de medicamentos vencidos ok en el tema de COVID nosotros desde que arrancamos con este tema de cuarentena y pandemia nosotros comenzamos a difundir de la mano de salud pública de la mano de la UAE también muchos muchos boletines mucha información relacionada con este manejo hoy por hoy seguimos y continuaremos por mucho más tiempo con el tapabocas muchos usan guantes y la recomendación es que el tapabocas el el de el común el que utilizamos comúnmente que es desechable en este caso lo lo recomendable es usarlo si no suda uno mucho hasta tres veces máximo y si obviamente si sale uno a la calle pues ese hay que desecharlo me refiero más como al tema pues de si hay si se va a poner tapabocas con gente conocida la idea cuál es este 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 tapabocas desechable se debe cortar ¿no? se debe cortar y ponerlo pues en nosotros acá yo lo dispongo en el sitio de un guardián que tengo pues mis hijos se aplican insulina entonces ellos tienen su guardián para las agujas y ahí colocamos las ahí colocamos tapabocas porque de todas maneras es mejor la prevención en ese sentido ¿no? igual el ministerio en algún momento se podía colocar también en una bolsa negra y en doble bolsa negra y ponerlo en el en el en el verde que no había tampoco problema pero si se recomienda es cortarlo porque si evidenciamos que lo estaban reutilizando entonces es mejor cortarlo doblarlo doblar y cortar en la mitad y cortar los cables los resortes es lo que recomienda para que muchas veces estos se usan solamente una vez o dos máximo y los dispone pero quedan enteros quedan casi que nuevos entonces vuelven y lo estaban otra vez empacando en en la ciudad para comercializarlo entonces se recomienda eso y en cuanto a los guantes pues también como no va a haber una manipulación pues de en el contexto pues hospitalario pues se recomienda que también sean en los guardianes y si no pues en bolsas pueden ir en los en el en este caso en el negro pues que ya va a ser el negro tanto para los zapadocos como para los guantes se te fue el volumen Sí, estoy intentando organizar porque tengo muchas preguntas entonces vamos a ver cómo las voy transmitiendo bueno hay unas preguntas específicas como que tienen que ver un poco con lo cultural y con lo educativo por ejemplo alguien nos pregunta que si hay cómo implementar un programa de incentivos para que los lugares cumplan por la separación en la fuente algunos están preguntando sobre asuntos que tienen que ver no con los domicilios o con las personas en general sino con sitios claves por ejemplo de qué manera pueden realizar el acompañamiento de los proyectos ambientales de las instituciones educativas o cómo hacer acompañamiento en los barrios o sea que estamos hablando estoy intentando resumir los tópicos para poder avanzar uno tiene que ver como con el trabajo de conciencia ciudadana de educación en los hogares de educación en las instituciones educativas de educación en los barrios como elementos importantes y hay unas preguntas específicas también Luceli está muy acuciosa con las preguntas para las instituciones de salud si los recipientes se deben haber sustituido de todos los recipientes de color blis por blanco ya si el color negro seguirá con color rojo y que y lo que y que lo que no es biodegradable sin ordinario en qué color sería una pregunta particular sobre el uso de los recipientes en el cambio de la norma entiendo yo y y un tercer grupo de preguntas tienen que ver con asuntos como de organización entonces ahí están preguntas relativas a las oportunidades para creación de empresas legales para empresas de aprovechamiento y de manera de formalizar y enlazar los recicladores en empresas privadas las sí para básicamente es este tema y voy a voy a leer un comentario de Edgar Caravello para finalizar que tiene que ver un poco también con los recipientes entonces si lo puedes tomar ahí y podrías tomar esta pregunta sobre recipientes unirlas con esta dice yo vivo en Trieste Italia y el manejo de reciclaje hay algunas diferencias en cuanto en cuanto a Cali porque cartón va solo en un bidón amarillo plástica en un bidón azul vidrio y metal juntos y en un bidón verde todo lo orgánico en un bidón café pienso que debemos hacer mucha publicidad para que las comunidades se vayan educando y con una diferencia que yo acá pago por anual la cuota de residuo de residuo listo entonces ahí te dejo con ese ese grupo de de preguntas ¿sí? en lo de lo de las creación de empresas también no están hay unas preguntas específicas sobre cómo proteger en asociaciones a los recicladores adelante con este grupo de preguntas ok listo está aquí tomando nota listo bueno digamos que la parte la parte educativa se centra se centra en la parte también en la parte de cultura yo creo yo creo que eso es un tema de cada uno de nosotros es un tema que nace realmente desde los niños en nuestro hogar y que ese aprendizaje también se pasa a las oficinas a los sitios de trabajo hoy por hoy entonces el tema educativo nosotros también lo hacemos obviamente hacemos un apoyo obviamente con el tipo de gobernanza de educación del DAGMA trabajamos de la mano con ellos trabajamos el tema de manejo residuos nosotros también lo hacemos nosotros como les digo en el tema de inspección vigilancia y control también educamos nosotros no vamos de entrada y que usted no cumplió entonces se va para sanción no nosotros también educamos y en el acta queda claro que nosotros lo que hacemos es darles unos lineamientos de acuerdo a lo que dice la norma y la norma dice que de esta manera entonces se debe hacer de esta manera para precisamente que nos impacten no nos impactemos más con los residuos y nosotros educamos de esa manera lo que pasa es que de todas formas es un poco complejo porque muchas veces la comunidad no nos da no nos da pues para para continuar con el proceso entonces nosotros educamos nosotros decimos nosotros compartimos nosotros vamos y como les decía ahora limpiamos y el río el río de la zona donde esté y vuelve y otra vez a la hora y hasta otra vez es impactado hacemos intervenciones en zonas y otra vez entonces parte de eso es educación pero cómo se puede manejar por medio de las juntas de acción comunal por medio de la misma comunidad que se pueda que nos pueda ayudar a hacer este tema educativo y que se pueda obviamente no es volverse el vecino el vecino sapo no pero si por lo menos vea es que hay un tema de RCD hay un tema entonces nosotros vamos muchas veces pues en algunos casos nos ha tocado ir con policía con el tema de comparento como lo hará el compañero pero entonces nosotros vamos hacemos el tema de visita como darma y les decimos todo el tema pues cómo debe ser desde el punto de vista normativo educativo preventivo bueno en el tema de recipientes en el tema de salud pues como les decía no se debe cambiar el robo el robo sigue siendo robo y ese va a ser siempre a nivel internacional el robo es para hospitalarios ese no se puede cambiar y lo que mencionaba para que además no entremos en desinformación es que si bien es el blanco verde y negro esos son hagan de cuenta los que tenemos ahora que todos en toda parte ustedes ven hasta nuestra casa perdón y en el tema de conjuntos está el azul y el verde azul para aprovechables en ese momento papel, cartón, pedido, plástico, metal y en el verde pues eran todos los orgánicos sin efecto que muchas veces se convertía por ejemplo ya en basura y era pues como la mesa pero hoy con el nuevo con el nuevo código estamos hablando del precisamente del blanco del del blanco del verde y del negro y ese es el que nos está dando alineamiento si en el tema de salud pues sigue siendo robo y no con lo que les decía en zonas comunes podemos hacer el ejercicio de articular estos colores en tal lo que dice el compañero Cadarello creo que fue que dijo es cierto el tema de que hay otros recipientes sí digamos que esto no es una norma obviamente es una norma nacional de Colombia y está enmarcada en todo eso no hemos llegado a ese nivel todavía de ir a pagar pues todavía estamos en ese proceso de iniciar qué bueno fuera que pudiéramos llegar creo que Medellín ya lo está haciendo con un tema de un cobro por aprovechables y sería lo mejor y ese es el deber ser la única forma que tenemos acá en Colombia es que si nos toca en el bolsillo ahí sí ahí sí reciclamos ahí sí separamos ahí sí aprovechamos por supuesto ahora hoy por hoy no pero pues llegaremos muy pronto a ese a ese a ese paso que es lo que quisiéramos y lo que quisiera yo también hacerlo en los recicladores están todos asociados digamos que todos están asociados están legamente constituidos están en página de nosotros también ellos están digamos a cargo de alguna manera con la UAES ellos son los encargados de ese proceso de llevarlos de la mano también con el aprovechamiento y están enmarcados dentro de una sentencia como se puede pues en la página están los de la página de la UAES están listados de todas las asociaciones y básicamente ellos están por comunes entonces les pueden llamar el de la comuna 17 la 19 cualquiera y llaman y vean que necesitamos un aprovechable y ellos van a hacer toda la recolección dentro del proceso la idea en este momento es la sentencia que se haga una inclusión de los recicladores de las asociaciones de recicladores por ejemplo a conjuntos residenciales es válido se puede hacer no vincular pero si los podemos incluir hacer una inclusión y hacer un trabajo que entregarles a ellos es el aprovechable no es que ellos pues vayan a la idea es que dejemos el tema de que vayan a separar no sino que se le entrega a ellos aquí está el material aprovechable que se generó en el conjunto residencial y que ellos vayan día a día a hacer la colección de material que para ellos es fundamental en su materia prima hay una asociación de ellos que ya está trabajando con la privada con Fundación Carvajal que están pelletizando todos los desechables y de eso están sacando unos recipientes canequitas pues para materas para cortalapiseros que son precisamente de ese desechable de eso hay mucho de eso hay mucho sino que hay visto mucho en la parte en la parte cultural en la parte educativa y ¿qué más tenemos por acá? bueno el tema a través de educación es fundamental el tema educativo es fundamental el tema que que comencemos desde los desde los niños y comencemos hasta los grandes muchas veces ya los mayores como que no a mí no me interesa esa vaina déjeme yo tiro esto acá entonces es como también involucrarlos a ellos en ese proceso que no es fácil mi conjunto por ejemplo acá ha sido pues un conjunto ya hace tiene 40 años de conjunto y es una cooperativa realmente y pues por acá sí se ha podido hacer ejercicios importantes con relación a ese manejo tenemos una compostera entonces todos los viernes bajamos los orgánicos y hacemos abono y abono para la misma zona como esta que están pobladas de árboles y de zonas verdes entonces ese mismo abono para estos espacios tenemos obviamente con mucha fuerza porque hay un comité de gestión de residuos entonces hacemos énfasis en la separación que ya tenemos a raíz después del tema de mis hijos de las vacunas de la insulina hicimos colocar el guardián en la parte de abajo entonces ya tenemos guardián para hospitalarios que los lleva a una grupo hospitalaria tenemos para las pilas tenemos para los papel para el cartón y tenemos la unidad de almacenamiento para residuos como tal y como les digo los orgánicos que van para entonces sí se puede sí se puede y no hay pues un tema obviamente cuando la gente llega acá bien sea acá en su mayoría son propietarios pero cuando a veces dejan entrar un inclino se les da una o como cuando compran también en los nuevos residentes se les da una charla referente a eso y obviamente eso queda eso está dentro del manual de funciones del conjunto como tal y les digo eso es educativo realmente y el tema de empresas claro el emprendimiento es válido nosotros por supuesto lo apoyamos desde el DAGMA en el punto de vista pues de todo lo que tiene que ver con esto y es un ejercicio bastante importante Miguel como estabas en lo educativo hay una pregunta particular que me parece muy pertinente para responderla de Liliana González que nos dice que de qué manera pueden realizar el acompañamiento a los proyectos ambientales de las instituciones educativas ok proyectos ambientales pero el mercado esos proyectos están enmarcados en el Prae en el Prae ambiental ellos están pues ellos ellos como instituciones educativas deben tener pues el primero el Prae deben tener el PEGIR que está amarrado pues a todo el PEI que es el proyecto educativo institucional todo está marcado dentro de ese entre el proceso está ahí una cadena o sea dentro del PEI está el manejo de residuos está el Prae y el Prae también maneja de residuos como se puede el manual hay un manual precisamente que yo creo que me escapó en la presentación está también el manual para sistema de gestión de residuos sólidos de instituciones educativas hoy por hoy eso lo estaba manejando obviamente Secretaría de Educación por supuesto ellos le damos la cabeza de esa parte pero nosotros ingresamos este año a hacer el IBC hacer el control y el acompañamiento a estos proyectos ambientales enmarcados en el tema de residuos sólidos entonces nosotros también tenemos esa digamos esa función entre comillas y de acompañar hacer ese tema precisamente de los PEGIR de los sistemas de gestión en instituciones educativas y como están amarrados ya a un PEGIR que es el nacional entonces es mucho más fácil encadenarlos y amarrarlos a este proceso como tal ok bueno Miguel hay unas preguntas de Joan Grade las tenía ahí juntitas Joan no te no te no he perdido de vista sino que hay muchas preguntas entonces hay una que tiene que ver con que si los RSD son competencia también de la Secretaría de Infraestructura y Luceri nos preguntaba también sobre los RSD que acompañamiento tiene que aprovechamiento tiene y Joan Grade también nos pregunta si hay ofertas de empleo en el DACMA porque es técnico en manejo ambiental y y y también está haciendo como una recomendación de que de que se pueda hablar saltar bien las normas y los decretos y las leyes donde las apliquen estos son los comentarios de Joan y sus preguntas y también de Luceri y le dejo al compañero Willis que responda a la RSD de infraestructura y de aprovechamiento bueno listo sí no infraestructura no es la dependencia que está a cargo del aprovechamiento de los RSD infraestructura es la dependencia que está como su mismo lo dice su mismo nombre lo dice es pues para para adecuar la estructura del municipio las vías a veces tienen obras civiles pero no es para el aprovechamiento de RSD lo del aprovechamiento de RSD en este momento está a cargo de un particular o de los particulares perdón lo único que está haciendo la administración municipal en cabeza de la UASPEN es implementar el parque tecnológico donde se aprovecharía la planta de tratamiento de RSD y la ECA estación de clasificación de aprovechamiento de residuos aprovechables en el tema del marco normativo pues tenemos el decreto 2811 del 74 que les había pues mencionado inicialmente en su artículo 8 literal M cuáles son los factores que deterioran el ambiente entre esos está la disposición inadecuada de residuos sólidos cuando hablamos de residuos sólidos hablamos de todos los tipos de residuos y también en el decreto 2811 del 74 en el artículo 35 habla de la prohibición de disponer RCD en sitios no autorizados entonces estos dos artículos son el insumo para nosotros poder iniciar un proceso sancionatorio de acuerdo a lo establecido en la ley 1333 para poder sancionar a las personas que sorprendamos en flagrancia disponiendo este tipo de residuos lo hablo en materia ambiental que es el decreto 2811 del 74 ya en el tema de comportamientos contrarios a la convivencia ya hablamos de la ley 1801 que es la que impone los comparendos ambientales y esta ley es el código nacional de policía o sea que los que están facultados para imponer estos comparendos es la policía nacional en cuanto a la prestación del servicio público de aseo tenemos el decreto 177 del 2015 que es el que nos habla de las obligaciones de los usuarios y las obligaciones de los prestadores del servicio público de aseo dentro de las obligaciones del usuario está presentar los residuos durante el paso del carro recolector está separar en la fuente está no entregar los residuos no aprovechables a personas que no están establecidas como ESP y de las obligaciones de los prestadores del servicio público de aseo está es recogerlo en las frecuencias ya reguladas y también tienen como tienen sus obligaciones también tienen sus sanciones el hecho de que un operador de aseo no me recoja en las frecuencias que establecen porque esas frecuencias están establecidas por la norma nosotros como comunidad podemos denunciarlos y eso trae problemas sancionatorios también para el prestador del servicio público de aseo o sea ambos tienen amonestación en caso de que incumplan con lo arreglado en la norma ok muchas gracias bueno aquí tenemos sí tenemos una pregunta de Miriam Quintero muy específica de a una necesidad o un caso propio ella dice que tiene dos puestos de comida rápidas que se utilizan muchos desechables y quiere saber cómo hace para reciclar y aprovechar esos desechables también hay una persona que está en Palmira específicamente Luz Estela Casanova y nos dice que a ella le llama mucho la atención porque en el proceso de recolección de desechos en ese municipio así ella clasifique sus residuos lo recogen de la misma manera es un comentario más que una pregunta es una situación que ella vive en su municipio y hay dos asuntos más yo creo que con eso ya podemos ir cerrando que es una pregunta sobre las estrategias que se proponen que ustedes proponen para la implementación del aprovechamiento de los residuos sólidos y del reciclaje para las comunidades en general y así poder cumplir con los pejitos municipales y la otra pregunta es una pregunta dice que cómo se trabaja para fortalecer la cultura y la educación porque la educación individual es muy costosa llega a pequeños grupos pero que se hace entonces desde estrategias más colectivas para proporcionar una cultura basada en la sustentabilidad ambiental y en el reciclaje listo entonces ahí los dejo con esa serie de gracias bueno en cuanto al tema de que hacía la pregunta de empleo ambiente empleo pues en el DALMA es un tema pues que pues igual es un tema que se puede llevar la hoja de vida y hace el ejercicio en este momento pues que yo sepa pues no lo no lo manejamos nosotros directamente es directamente pues con dirección y todo su equipo de trabajo pero igual pueden radicar su hoja de vida en un sitio y si tienen el perfil puede ser para el DALMA salud pública de acuerdo a porque en salud pública también hay algo ambiental entonces se puede manejar obviamente ustedes saben y todo el mundo sabe que la mayor parte del de la del personal laboral del DALMA y el municipio es contratista entonces son por contratos que que también es válido ¿no? entonces pueden radicar la hoja de vida y pueden dejarla como para para el para la revisión bueno en cuanto al tema de los desechables pero es un tema un tema bien difícil bien complejo pero la idea es no usarlos precisamente estamos estamos sacando ayer estaba ya terminando el tema un acuerdo un acuerdo del consejo municipal donde donde se prohíbe la cosa se prohíbe y se prohíbe y también se prohíbe la comercialización y uso de los plásticos de un solo uso entonces ahí están marcados todos los plásticos incluidos los desechables el helicóptero y la idea es que inicialmente se arrancó por la porque solamente era el municipio entonces de municipio y dependencias pero llegamos a la conclusión que era de mejor de una vez que me refiero a municipios es a la administración al edificio pero entonces después de muchas reuniones y obviamente acuerdos con todos los involucrados llegamos a la conclusión que era sacar este acuerdo pero para el distrito entonces aquí entran todos los sectores a hacer un ejercicio precisamente de que no se use más el plástico de que ya todo lo que son bolsas todo lo que comience a obviamente hay una transición no va a ser que ya el primero de enero y todo el mundo deja no porque ahí hay una hay un tema también de saber de los proveedores bueno en qué vamos a hacer los proveedores si hacemos nosotros ya no vamos a fabricar plástico entonces con qué nos vamos a sostener y pues hay que entrar a hacer un trabajo social con ellos también y darle también digamos que alternativas para cambiar ese tema en el desechable en el helicóptero ¿qué se puede hacer ellas? pues la idea lo ideal realmente de todas estas aprovechables es que estén limpios para poder realmente hacer un trabajo de aprovechamiento es que los residuos estén limpios y que podamos hacer entregarle esto a una asociación de recicladores y que hagan el tema el tema de su aprovechamiento hoy por hoy sí quisiera hacer un aporte ahí ya que tocamos tocamos el tema de los vendedores ambulantes y que pues el proceso para la recuperación de los desechables pues estamos se está trabajando ¿no? si queremos es recomendarle que cuando ellos terminen su actividad económica por favor le entreguen directamente estos residuos al operador de aseo de la zona ¿sí? porque las quejas que nos llegan pues por por parte de la comunidad es que hay muchos no estoy diciendo pues en el caso de la persona que hace la pregunta mucho vendedor ambulante que cuando termina su actividad nos deja los residuos en el espacio público ¿sí? o se los entrega a una persona que no nos va a garantizar la disposición final adecuada entonces si una recomendación es que cuando terminen su actividad se lo entreguen directamente al operador gracias gracias entonces si en ese tema desechable es súper importante lo que acaba de decir el compañero es un también un dolor de cabeza les cuento en calle cuando les toca hacer todo el tema de IBC es un tema bastante difícil y pues que la gente como vuelvo insisto no hay una conciencia pues referente a esto y simplemente lo que hacen y nos encontramos muchos casos de los vendedores ambulantes es que llegan todo al lado de las fuentes hídricas en las zonas verdes muchas veras dejan ahí pues sí entonces el habitante en condición de calle buscando comida buscando otra cosa pues se hacen todo el despliegue de estos recibos por toda la zona bueno les decía que en el caso de los desechables pues sí se puede hacer el manejo hoy por hoy obviamente yo reciben un volumen entonces se puede ir reciclando se puede ir manejando y lo pueden entregar a las asociaciones de recicladores que ellos pueden hacer ese tema de aprovechamiento y de transformación el tema que me decía la niña de Palmira que pregunta pues que eso eso se evidencia en todo lado obviamente que en Colombia se evidencia el tema precisamente que no es una ruta selectiva yo creería pues que allá con el compañero Carabelo sí debe haber una ruta selectiva y debe haber un proceso pues de manejo ah tampoco hay dice que no pero bueno hay un proceso de aprovechamiento diferente acá se está planteando una ruta selectiva con con el con la UAES y estamos en proceso de digamos de hacer este ejercicio y la idea es precisamente esa que por ahora digamos esa materia aprovechable que sacamos de nuestro negocio de la de la casa que se lo entreguemos a los recicladores de oficio ellos hacen un trabajo fundamental ellos son un soporte fundamental para ese proceso y tenemos asociaciones tenemos como hacerlo y esa es la materia prima y si los involucramos y los incluimos en ese proceso esta ahí se crearía se acaba de fortalecer esa parte empresarial que ya tiene entonces a ellos se les entrega ese material y ellos pueden hacer mucho con ese material y precisamente el sábado el sábado que viene el 28 tenemos un evento de la primera reciclación de solo vidrio en el boulevard se va a hacer de 8 a 2 de la tarde ahí meto la cuña publicitaria pero creo que va amarrado a lo que estamos hablando y no se ha hecho un tema de vidrio entonces vamos a hacer en compañía de la privada y también invitamos a los recicladores de oficio de la zona para que también estamos aparte que solo vidrio pues igual que la gente también pueda llevar su material aprovechable papel, cartón, vidrio todo eso que esté limpio y que se pueda entregar a los recicladores obviamente todo es marca en vidrio pero pues pero también va a haber material aprovechable y vuelvo a la ruta selectiva en el momento que la tengamos obviamente va a haber una ruta selectiva que va a pasar primero por haciendo el aprovechamiento de todos estos materiales en Medellín ya creo que hay una que está generando creo que en el barrio en el poblado si no estoy mal que hacen un recorrido selectivo primero hacen la recolección del aprovechamiento del material que se puede aprovechar y después pasa el vehículo recolector con el otro recibo en cuanto a la cultura sí es bien difícil y individualmente también pero podemos aprovechar las redes sociales podemos aprovechar la virtualidad podemos aprovechar todo ese tema de que hoy por hoy no somos ya expertos en virtual entonces podemos aprovechar ese tema y podemos aprovechar la discusión por este medio yo creo que este medio es bastante importante y difundir todos esos temas por ejemplo estos espacios que nos permitió la Universidad del Valle la Escuela de Salud Pública es que es cierto Costanza entonces es como estos espacios son súper importantes precisamente para que esta parte educativa y cultural comience a ser difundida comience a ser que esto que esto se pudiera hacer yo digo dos veces tres veces a cuatro veces al mes una vez por semana que se pudiera comenzar a hacer el ejercicio sería fundamental y sería educativo y sería cultural y esto comenzaría a cambiar toda la dinámica que tenemos y que aquí podemos nosotros que la comunidad se entere que todos se enteren de qué es lo que estamos haciendo cómo se hace y que tengamos las herramientas hoy por hoy a ustedes entonces toda la parte normativa la encuentran en la página de la alcaldía sin problema si quieren irse a referir a la parte de la parte pues jurídica tenemos todos ya los manuales van a estar en página también la UAE tiene mucha información relacionada también en la página de ellos relacionada pues con este tema salud pública también entonces tenemos la información y tenemos la posibilidad por supuesto de difundirla por estos medios creo que esa era la última del tema de difusión el tema pues de educación y creo que que esa es como la como la que la que podemos hacer y por supuesto cuenten con nosotros como grupo de residuos como DAGMA cuenten para lo que necesiten las dudas que tengan estamos atentos pues desafortunadamente no estamos en el edificio por ahora pues está es esporádica la gente que va estamos básicamente en campo pero pero ahí tenemos el correo que les decía DAGMA residuos arroba cali punto 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 c o se me escapa ya les digo el avantel el avantel es el digamos el eso ahí está sí 350 583 4598 sí es importante que ustedes nos a través de estos medios nos informen sobre los posibles impactos ambientales que ustedes evidencian ustedes con esa información créanos que seríamos nosotros la institución más agradecida con la comunidad porque es que a la comunidad también le da miedo denunciar y muchos de los impactos ambientales la comunidad los evidencia pero no los denuncia a través de estos medios hay algo muy importante que nosotros guardamos absoluta reserva sobre la los nombres de las personas que nos lo suministran entonces por ese lado no se preocupen pero si denuncien por favor al correo y al avantel nosotros somos un grupo de reacción inmediata ustedes nos llaman y tenga la plena seguridad que en 15-20 minutos estamos llegando para verificar y poder sancionar a aquellas personas muchas gracias bueno Willy gracias nos comenta Edgar para cerrar un comentario que nos hace de su experiencia en Italia dice que en otra ciudad donde él vivió les dieron al inicio del año el calendario para reciclaje con los horarios y los días de recolección y el tipo de recolección que puede ser una forma de hacer educación y nos cuenta que allá los billones están afuera en las calles que son grandes y las personas depositan allí los carros pasan en base a la recolección diaria y el único problema es que siempre lo hacen a las 4 de la mañana muchas gracias por tu participación bueno creo que ahí les puse en el chat a todos el teléfono del avantel que nos acaban de dejar para que ustedes lo tomen y puedan hacer uso de este mecanismo bueno entonces creo que no tenemos más preguntas creo que he resuelto las preguntas de todo el grupo no sé si si ustedes quieren por último dale Willy por último si quisiera pues invitar a la comunidad en general a lo que nos están escuchando es realizar la separación en la fuente ¿sí? realizando la separación en la fuente evitamos que los rellenos sanitarios lleguen a su vida útil porque no es fácil conseguir un predio para adecuarlo para un relleno sanitario porque nadie va a querer tener al lado de su propiedad un relleno sanitario entonces los invitamos a separar en la fuente a entregar los residuos aprovechables al recuperador de oficio y sacar los residuos en la frecuencia establecidas por el operador de aseo sí yo creo que hay un trabajo que va a ser muy importante con la comunidad educativa por ejemplo estos asuntos que tienen un trasfondo cultural tan fuerte hay que trabajarlos con comunidades educativas para poder generar tener generaciones con nuevos conocimientos con mayor sensibilidad etcétera creo que es un asunto clave por eso me pareció tan importante la pregunta de creo que Liliana se llamaba la persona que nos preguntó cómo se articula el DACMA nosotros sabemos que las instituciones hoy en día tienen trabajos mucho más articulados que es indudable que no se puede hacer política pública sin que diversos sectores confluyan con intereses comunes este tema es muy delicado es un tema que que tiene un alto impacto en la salud y que tiene un alto impacto en las condiciones de vida de las comunidades y los territorios la basura nos avasalla y de verdad que no sé dónde la vamos a meter en el futuro todo el mundo se pregunta por eso y tenemos una contribución muy importante que hacer desde las instituciones por supuesto pero también desde la comunidad misma desde la academia entonces pues abierto el espacio Miguel por supuesto en las relaciones con el DACMA de la escuela de salud pública para seguir trabajando el tema bienvenidos ustedes con nosotros a nuestra escuela y para pensar también iniciativas en el futuro de trabajar este tema con estudiantes nosotros formamos maestrantes en salud pública epidemiología salud ocupacional administración de salud y este es un tema que ellos en los cuales se puede investigar y en los cuales también hay labores que hacer articuladas entre salud y ambiente bueno agradezco listo yo sí quisiera por último por último yo sí quisiera yo sí quisiera que la comunidad tenga en clara las competencias de las dependencias no nos pueden llamar a nosotros a decirnos mire es que tengo unos residuos por favor vengan a recogérmelos no nosotros no somos empresa prestadora del servicio público de aseo nosotros somos la autoridad ambiental para este tipo de recolección de residuos deben de llamarse al operador de aseo de la zona porque a nosotros nos llegan peticiones llamadas a la Bantel mire yo tengo unos residuos aquí vengan y recójamelo no nosotros no somos prestador del servicio público de aseo es para que les quede muy claro a la comunidad algo importante que dice Willy es eso porque muchas veces las mismas PQR que llegan entonces pensando pues es por desconocimiento también pensando que nosotros somos los que hacemos la recolección porque a veces como les decía al inicio hacemos intervenciones de limpieza con otras dependencias y piensan que el TACMA es el que va a hacer la recolección y realmente pues esa no es la función aquí es importante si recalcar esa parte pues que nosotros nos llegan muchos PQR entonces que que hay una cáscara de banano en la esquina de mi casa que quien la recoge que como hacemos o sea un ejemplo pues de lo que nos llega realmente nos decía ayer una una compañera del TACMA en una reunión decía es que a mí me llega un poco hurrí de PQR claro entonces la queja de la vecina es que coloca la bolsa de la basura en la izquierda y que tiene que ser a la derecha que la canastica al frente que el residuo se apieraba entonces muchas veces estas estos PQR como llegan obviamente por una para la institución y llegan por un oficio que queda registrado nosotros tenemos que darle respuesta al usuario pero entonces no es que no lo hagamos lo hacemos porque nos vamos a hacer la visita de la casca de banano que le decimos a la señora recojámosla y no hacemos toda la parte educativa hasta la parte preventiva porque hay que darle una respuesta al usuario y para eso estamos como funcionarios estamos es para la comunidad pero entonces lo que dice el compañero Willis es que la comunidad se den cuenta que realmente el DAGMA es la autoridad ambiental la que ejerce un proceso de inspección viabilidad y control y seguimiento a estos impactos ambientales generados precisamente por los residuos sólidos entonces y metámonos en la cabeza algo muy importante el tema el tema de que no pensemos en disposición final no pensemos donde voy a disponer pensemos en aprovechar esos residuos pensemos en lo que dice el compañero en separar en la fuente y entregarle ese material aprovechable que eso es materia prima 100% materia prima para los recicladores de oficio y que le estamos dando un tema social un tema económico porque es un tema que para fortalecer sus empresas si ese material si ese 100% de ese material que generamos nosotros día a día se llega a ellos ténganlo por seguro que vamos a llegar así como dice el compañero Carabelo en algún momento a poder tener un manejo eficiente de esos residuos sólidos y que hoy por hoy que esas 2500 toneladas que generamos día a día comencemos a bajarla y obviamente pues el chip del consumismo si vamos a hacer la compra llevemos la bolsa de tela llevemos la bolsa de pique que hoy por hoy se están dando y o volvamos como decía en un momento volvamos a los abuelos al canasto ya al que llevamos al mercado entonces hagamos ese ejercicio y ténganlo por seguro que ese tema de residuos sólidos como bien lo decía Constanza nos está batallando nos estamos llenando y va a llegar un momento en unos 2-3 años que no vamos a tener espacio no vamos a tener un relleno sanitario y bien lo decía el compañero Willis nadie quiere un relleno sanitario al lado entonces cuidemos el que tenemos y cuidando es separamos en la fuente y entreguemos ese material aprovechable al reciclador de oficio y bueno nos dice Estela que la capacitación debería ir en los barrios y comunas ya que podríamos tener nuestras propias bodegas de reciclaje y acceder a los beneficios para la comunidad residente asimismo crear bancos de semilla artesanal con las semillas que desechamos en nuestras cocinas e iniciar las huertas caseras muchas gracias nos dicen que gracias Marta Solorzano profesora como están muchas gracias muy buena capacitación y Daniela Mircar dice excelente capacitación los residuos sólidos se convirtieron en un problema de salud pública bueno entonces creo que para terminar una 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 publicidad el tema de el tema de los sacos aceites de cocina usado ya les decía al inicio más que pues publicidad después de concientizarnos todo de que esos aceites de cocina usado pues deben ir en recipientes plásticos llenámonos y y en la página de la de la alcaldía están los gestores tenemos en este momento 11 gestores que son los encargados autorizados avalados por la autoridad ambiental con todos sus con toda la parte reglamentaria legal con todo el ejercicio legal y lo pueden hacer y sabemos dónde van a ir a pues a transformarlos porque la mayoría lo que hacen es transformar los aceites de cocina usado y tenemos esos 11 11 11 emprendimientos que están avalados por nosotros y por la alcaldía y que se los podemos llamar y entregarles aceite de cocina usado a ellos y los van a recoger porque también es su materia prima para su emprendimiento entonces es un llamado a que ese a todos están las tiendas de comercio residencia la parte residencial la parte comercial la parte educativa todos tenemos que ver con aceite de cocina usado todos comemos costilla frita así que todos usamos el aceite de cocina usado así que por favor llamemos a los gestores y entreguemos y entreguemos aceite a donde es gracias listo gracias de nuevo por la participación Luceli bueno hay Edgar hay gente muy activa aquí haciendo muchas intervenciones tuvimos un grupo pequeño pero muy participativo y me encanta que hayamos podido resolver todas las preguntas hay veces uno no alcanza a resolverlas y bueno a ustedes por su disponibilidad por y de nuevo con todo gusto que cuando quieran hablamos en otro espacio para tejer redes academia DAGMA mucho más fuerte por supuesto que sí y que se siga presentando estos espacios que son tan importantes precisamente para la discusión nosotros tenemos estos espacios con la comunidad periódicamente cada cada dos meses hacemos una estos diálogos que se llama la comunidad pregunta pero tenemos otros espacios académicos como los foros de salud pública en donde también estos temas pueden entrar que llegan más a los profesionales también participa la gente de la comunidad pero llegan también a los académicos a los funcionarios a nuestros estudiantes a los egresados y las redes de la escuela pues no están solamente en Cali sino que se distribuyen en el territorio nacional y en el internacional y aquí para dar muestra de ello así que que listo sería sería importante Constanza aparte obviamente la está mostrando su selección sería muy importante también involucrar a otros grupos por ejemplo el tema de misiones amoféricas es importantísimo también llega mucha queja pues del vecino que está asando la carne y que eso afecta y supuestamente no afecta pero pues llega la queja y el tema crucial hídrico también sería importante invitarlos el tema de fuentes hídricas en Cali acuérdense que tenemos ocho ríos en nuestra ciudad y los ocho ríos están contaminados entonces busquemos la forma también por este medio de involucrarlos y hacer un ejercicio y hablemos y que esos espacios se sigan presentando y de verdad muchas gracias y desde el grupo con todo el gusto estamos prestos si no está Willy o Miguel Ángel el resto está atento a cualquier a cualquier duda bueno muchas gracias ahora sí nos despedimos vale de verlos y que tengan un muy buen resto de día y fin de semana con descanso y que puedan dejar igualmente la nariz a la carta y a unos minutos chao hasta luego que estén muy bien nos vemos que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.